Desde aquí, me dirijo a ti, sin saber lo que es, entiéndeme, estoy en blanco, no y digo bien, si el batido de mi corazón eres tú, yo, desde aquí, me dirijo a ti, con la fuerza de un ciclón, con la única certeza, los dos, me dirijo a ti, que antes de serlo, no debemos parecerlo, no hace falta faltarlo, no tenemos que entenderlo, y no debemos de entenderlo, y solo será, si tiene que ser, un recuerdo por cada amanecer, y solo será, si tiene que ser, un recuerdo por cada amanecer. ¡Gracias! 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 Por cada amanecer, y solo será, si tiene que ser, un recuerdo por cada amanecer. ¡Gracias! 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 Gracias.